El desabasto de agua potable que persiste en algunas colonias de Mazatlán ya no solo es privativo de la zona urbana, sino que también ya comienza a presentarse en la zona rural. Así lo reveló la Dirección de Evaluación y Enlace de la Zona Rural. Enrique Larcontostado, titular de la dependencia municipal, señaló que ya hay reportes de escasez de suministro en las sindicaturas, lo que ha vuelto más urgente el contar con el Distrito de Riego 111 de la presa Picachos. Mientras no se logre esa conexión de desarrollo y aprovechamiento del agua de consumo humano destinada por parte de las presas, seguiremos atendiendo cada año las emergencias de falta de agua, los problemas de desbordamiento de los caudales de arroyos y de ríos, donde se llevan las líneas de conducción y pues no bajaremos la guardia y no dejaremos de atender cualquier problema que se presente a efecto de poder resolverlo conjuntamente con los ciudadanos. Alarcón Tostado dijo que para este año existe un presupuesto asignado para esta obra, esperando que se concluya en cuatro años más. En cuatro años se supone que va a quedar, debe de quedar totalmente la inversión y la infraestructura correspondiente ya funcionando, este año son como cerca de 570 millones y ya el dinero que es aportación federal ya está programado para una derrama anual durante los próximos tres años, que es una de las obras más importantes precisamente que va a detonar la zona rural, va a bajar los costos de producir alimentos en el campo porque es un sistema por goteo, uno de los insumos más caros que tiene el agricultor precisamente es el costo de energía eléctrica. Por lo pronto indicó que el gobierno municipal estará haciendo lo propio para apoyar a la población en la zona rural, en el entendido de que en comunidades la baja en niveles de agua representa un incremento en el uso de energía eléctrica, particularmente en el caso de los productores agropecuarios. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.